Hola que tal amigos, les saluda su amiga Alice Peña, la chica del rebozo, esperando que se la estén pasando muy bien el día de hoy Y pues mandamos cordiales saludos para el amigo Berna y sus teclados y también a Producciones Jocelyn Y pues esperen próximamente nuevo videoclip de ahí de sus amigos Saluditos y no olviden seguir sus redes sociales